Hola, hoy armaremos el poncho. Lo primero que realicé fue medir la flor que hicimos de muestra, creo que me dio una medida de 8,7 centímetros. Y según las medidas del molde, tendríamos que tejer 30 flores. 4 para el adorno del pecho, 24 para el ruedo y 2 para formar las puntas. En total, 30 flores. Ahora vamos a tejer uniendo las flores. Y hacemos lo siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Este es el arco de 10. Al llegar al quinto, nosotros tomamos la flor así, la que estaba hecha anteriormente, y por la parte de atrás nosotros la vamos uniendo. Ahí, enganchamos ahí, pasamos y hacemos esto. Ahí, juntamos. Y hacemos nuevamente. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego bajamos. 1, 2, 3, 4. Y trabajamos tal como lo hicimos en la flor de muestra. Bajamos aquí, hacemos esto, pasamos aquí, y ahí. Y sacamos en 5 tiempos. ¿Se recuerdan? Sacamos 5 tiempos. Y tenemos que hacer 4 palitos de estos. Ahí. Y recuerden bien, bajan con 4 y suben con 5. En 5 tiempos. Ahí. Nuevamente. Llevo 3. Ese es el cuarto. Bajamos y subimos. Ahí, 1, 2, 3, 4 y 5. Llegamos. 3. 1, 2, 3, 4. Falta 1. Lo hacemos aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, ustedes tienen que engancharse aquí. Tienen que hacer las 5 cadenas y hacer lo siguiente. 1, 2 y ahora enganchan. En el que sigue. Fíjense bien. Ahí está por el revés. Juntamos este revés con este. Ahí. Pasamos. Ahí. Y cerramos. Y hacemos 1 y las 2 cadenas que faltan. Nuevamente. 1, 2, 3, 4 y bajan. Aquí. Ahí. Y hacen 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora el otro palito. 1, 2, 3, 4. Bajan. Ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Suenen 5 tiempos. 1, 2, 3, 4. Bajan. Ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Bajan. Ahí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Ahí sacan. Tenemos los 4 palitos. Que faltaban. Ahora vamos al arco de 10. Hacemos. 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense acá. Sigue en esto, eh. El revés con revés. Lo colocan ahí. Encima. Y toman aquí. Y toman aquí. Ahí toman. Pásen ahí. Cierran. Cierran ahí. Y hacen 1, 2, 3, 4, 5. Ahí se completan las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4 y bajan juntos al orificio siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente. 1, 2, 3, 4. Bajan aquí. Y hacen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y bajan juntos al orificio siguiente. Y hacen 1, 2, 3, 4 y bajan juntos al orificio siguiente. Y hacen 1, 2, 3, 4 y bajan juntos. 1, 2, 3, 4 y bajan juntos al orificio siguiente. Fíjense. Ahí ya tienen tomado. ¿Ven? Ahí tienen tomado la flor con la flor. Ese es el trabajo que tienen que realizar. Ahora bien. Para unir las flores al tejido, al cuerpo del poncho, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Medir la distancia que va a ocupar cada flor. Como ustedes ya saben, son 8,7. Puede ser que a veces les resulte con un poquito más o un poquito menos. Pero si son 12, por ejemplo aquí en este caso, serían las 4 flores. Entonces, cada flor, si tiene 34 centímetros de altura, donde tengo que colocarla, le estaría dando con una distancia de 8,5. Entonces, en esa distancia ustedes tienen que trabajar. Y tienen que trabajar así. Entonces, empiezan a hacer la flor porque ustedes van a tejer la flor y la van uniendo de inmediato al tejido. Entonces, comienzan así. Tejen hasta aquí. Va todo igual. Pero al llegar acá, ustedes tienen que ir uniendo así. Siempre empiecen aquí. Aquí tienen la distancia, supongamos que tengamos ya la 8,5. Usen marcadores. Si no tienen estos marcadores, ocupen lana, lo que tengan a mano, porque les facilita el trabajo. Porque esto les va a indicar donde van a tener que ir las flores, la unión de las flores. 10, 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Yo empiezo siempre a este lado, para después no quedar encerrado. ¿Ya? Entonces, yo tomo acá y engancho aquí, donde está el marcador ahí. Y hago lo siguiente. Tejo como siempre. Ahí. 1, 2, 3, 4, y 5 que faltaban. Ahí se completan las 10 cadenas. Y trabajo así. 1, 2, 3, 4. Y sigo haciendo mi flor. Ahí. Y hago. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nuevamente. Y hago así. Ahí. 1, 2, 3, 4, y 5. Bajo un 4, subo con 5. 1, 2, 3, 4. Bajo el gancho aquí. Ahí. Y hago. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y hago. 1, 2, 3, 4, y 5. 1, 2, 3, 4, y 5. Nuevamente. 4, ahí. Y subo con 5. 1, 2, 3, 4, y 5. Aquí. Las cadenas, que son 5 cadenas. 1, 2. Al llegar acá, ustedes enganchan aquí. Fíjense ahí. Van a doblar ahí. Y van a enganchar aquí la mitad. Ahí. Si quieren la miden. Pero no es necesario, yo creo. Ahí. Y hacen. 1 y 2 cadenas que faltaban. Y nuevamente seguimos con lo mismo. 2, 3, 4. Llegan aquí. Ahí. Y dejen los 4 palitos que faltan. Ahí. Y esos palitos son los puntos alargados. Ahí. 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 Ajá. 3, 4, 5. Otra vez. Y hacen esto. Ahí. 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 4, 5. Y nuevamente. Falta 1. Ahí. Llegan aquí. Nuevamente faltan 10 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Enganchan aquí. Ahí. Pasan acá. Se devuelven. Y ahí. Ahí que han enganchado. Y completan las 10 cadenas. 5, 6, 6, 7, 8, 9 y 10. Y siguen formando la flor. Ahí. 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 Y con 4 bajan. Y con 5 suben. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Bueno. Yo seguí tejiendo la flor. Llegué a este punto. Enganché ahí. Y seguí tejiendo acá. Tal como lo habíamos hecho en la flor de muestra. Al pasar estas 5 no había ningún problema porque era igual. Pero al llegar acá, al formar las 10 cadenas, tengo que hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora tengo que enganchar acá. ¿Ven? En esta otra parte. Que corresponde a la otra parte, la que iba a unirse. Y al unirse ahí se va a formar el poncho. Entonces hago lo siguiente. Paso ahí. Saco ahí. Ahí. Y cierro. Y ahí pongo las 5 cadenas restantes. 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente sigo formando la flor. 3, 4. Bajo. Y como siempre sigo con 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos acá donde tenemos que ponir en el medio. Vamos ahí, fíjense bien. Ahí vamos. ¿Ya? Entonces para hacer esto, como diría esta marquita, nosotros doblamos acá, ahí. Y enganchamos justo aquí en el medio. Ahí. Pasamos para acá y juntamos ahí. Faltarían 2. 1, 2, y se completan las 5 cadenas. Nuevamente tejemos aquí. 1, 2, 3, 4. Para seguir con la flor. Ahí. 1, 2, 3, 4. Y 5. 1, 2, 3, 4. Y 5. 1, 2, 3, 4. Todavía nos falta. 1, 2, 3, 4. Y 5. Y el último palito de este. 1, 2, 3, 4. 6. 1, 2, 3, 4. Y 5. Perdón. Y 5. Ahí está. Ahora tenemos que hacer las 10 cadenas y engancharnos. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí nos enganchamos. Otra parte de la barriguita aquí. ¿Dónde está el marcador? Lo introducimos ahí. Pasamos. Sacamos aquí. Y le hacemos 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4. 5. Tenemos que bajar acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bajamos. Y subimos con 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 5. Subimos con 5. Ahí está. Fíjese bien. Aquí ya están por cerrar ya. La flor. Ahí. ¿Ven? Por cerrar la flor. Solo nos falta hacer las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y las 5 cadenas. Y aquí cerramos. Como lo hicimos en la muestra. Contábamos ahí, ¿se acuerdan? Ahí. En este enganchamos ahí. Y pasamos la hebra aquí. De la mitad. Por aquí. Pasamos hacia acá. Y cerramos. Ahí se nos formó. ¿Ven? Ahí están unidas las dos piezas. Ahí. Y después ustedes seguirían haciendo lo mismo. Para hacer la punta del poncho. Para que esto quede en punto. Ustedes lo que tienen que hacer es colocar una flor así. Entonces ustedes siguen tejiendo acá. Tal como han hecho anteriormente. Y la colocan ahí. Van uniendo ahí. Y unen acá. Acá ya es más fácil. Más fácil que la otra parte que hicieron. Que era uniendo las dos piezas con la flor. Acá no. Solamente se unen entre sí las flores. Y a la vez van uniendo acá. Es un poco más fácil. ¿Ven? Ese es el trabajo. ¿Cómo se hace la terminación del cuello? Vamos a sacar esto para acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Esto se hace con... Por lo menos yo lo hice acá con el punto cangrejo que le llaman. ¿Ya? Que ustedes hacen lo siguiente. Pasan esto para acá. Fíjense bien. Ahí. Enganchan aquí. Ahí. Vuelven hacia atrás. Enganchan atrás. Ahí. Hacen hacia arriba. Ahí. Vuelven a enganchar. Y pasan acá. Ahí. ¿Ven? Vuelven aquí. Este otro más adelante. Se devuelven. Pasan por aquí. Enganchan. Ahí. ¿Ven? Enganchan. Se introducen en el que sigue ahí. En el orificio que sigue. Pasan para atrás el crochet. Hacen esto. Arriba. Ahí. Ahí. ¿Ven? Cuando vienen para acá. Vienen con una sola cosa aquí. Ahí. Pasan ahí. El crochet. Sacan aquí. Suben. Y cuando suben van con dos. Con dos y horita. ¿Ven? Pero al sacar acá. Ahí. Quedan con uno. Y enganchan aquí nuevamente. Hacen lo mismo. Y así. Este es el punto cangrejo. Para hacer los flecos. Yo corté. Lanas de. Unos 40 centímetros. Puse cuatro aquí. Las doblé. E hice lo siguiente. Enganché aquí. Ahí. Fíjense bien. Paso hacia acá. Ahí. 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 Abrí un poquito aquí. Ahí. Y pasé. Las doblitas para acá. Así hice mi fleco. ¿Ven? Ahí. Ese es el fleco que hice. Bueno. Ahora le quiero recordar. Que. Tenían que dejar. En espera. El tejido. Si lo dejaron sin tejer. Esos 18 centímetros. Ahora ustedes. Para completarlo. Tendrían que. Trabajar. Esos. Nueve. Nueve centímetros. Nueve centímetros. Y agregar las flores. Esas que van en el costado. A eso me estoy refiriendo. Y ahí completarían. Los 18 centímetros. Que le estaría faltando. Eh. Poder completar. La parte lateral del poncho. Para el ruedo. Se consideró la flor. Con 8,7 centímetros. Y por lo tanto. Nos dio 24 flores. 12. Takmazanaka. Aquí tenemos 12. Más. Una. Y una en cada extremo. Que serían estas. Acá están. Para formar la punta. Ahí se forma la punta. Y ahí. ¿Ven? Bueno. Espero que este trabajo les haya gustado. Ojalá lo hagan. Y cualquier duda. O sugerencia que tengan. Escríbanme. En el próximo video. Haremos mitones. Como esto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.